Suscríbete a nuestro canal TVC Play y activa las notificaciones. Hola, muy buenos días. Bienvenidos a Frente a Frente. Qué honor tener hoy a tres excancilleres de la República. A don Guillermo Pérez Cadalzo Arias, aquí a mi izquierda. Bienvenido, don Guillermo. Buenos días, Renato. Gracias por su gentileza de atender siempre nuestras invitaciones. Lo mismo al embajador don Roberto Flores Bermúdez. Fue embajador en Estados Unidos, fue canciller de la República. Don Roberto, gracias también por ser tan gentil y compartir con el público hondureño sus análisis en torno a la situación del país, sobre todo en materia de política exterior. Bienvenido, buenos días. Gracias por la invitación. Y también le agradecemos al doctor Milton Jiménez Puerto, exsecretario de Relaciones Exteriores. Muchas gracias. Muy gentil, doctor. Muy gentil. Muchas saludas. Hoy nos llama la atención todo lo que viene de Estados Unidos relacionado con el Triángulo Norte de Centroamérica, porque ahí estamos incluidos nosotros. Debo decirles mi sentimiento esta mañana, contrario a lo que piensa mucha gente. No sé qué piensan los excancilleres presentes, que rechazan, dice, la injerencia de Estados Unidos en Honduras. ¿Qué tiene que hacer Estados Unidos en el combate a la corrupción en Honduras? Así piensa alguna gente y afirma, nosotros somos soberanos, tenemos el control de nuestras instituciones y sabemos qué hacer para que funcionen nuestras instituciones. Yo respeto esos criterios, pero los disiento, porque muchas veces tenemos las instituciones, eso sí, pero están cooptadas y no son tan eficaces y eficientes en los objetivos de esas instituciones para que el país avance en todo aspecto. ¿Por qué mi júbilo? Mi júbilo por el anuncio de Estados Unidos, y aquí comienzo, de la creación de una fuerza de tarea regional anticorrupción que robustezca la prosperidad, la institucionalidad y la dignidad en Honduras, El Salvador y Guatemala. Los encargados de hacer el trascendental anuncio este martes fueron el asistente especial del presidente Biden y director principal del Consejo Nacional de Seguridad para el hemisferio occidental, Juan González, y el enviado especial para el Triángulo Norte, Ricardo Zúñiga. La instancia regional buscará llenar el espacio de la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y la misión de apoyo contra la corrupción e impunidad en Honduras, Maxi. Ayer, los dos funcionarios estadounidenses ofrecieron una conferencia de prensa telefónica desde México, ahí estuvieron en México, ya hoy estarán en Guatemala, ahí los está esperando el presidente Yamatei, pero abundemos con más detalles sobre los objetivos que tiene esta fuerza de tarea anticorrupción que anunció ayer Estados Unidos. Los gobiernos respectivamente en Honduras y Guatemala decidieron poner fin a la misión de apoyo contra la corrupción y la impunidad en Honduras, Maxi, y a la Comisión Internacional contra la Impunidad en Guatemala, CICIC, y este martes el gobierno de Joe Biden le responde con el anuncio de la creación de una fuerza regional anticorrupción para los países que conforman el Triángulo Norte de Centroamérica. La falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil de estos dos países no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas, subrayó Juan González, director de Asuntos Hemiféricos en el Consejo de Seguridad Nacional de Estados Unidos. La versión de González fue reforzada por Ricardo Zúñiga, quien añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas. Entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos. Vimos que no eran los actores internacionales, sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes. González, por su parte, destacó, Lo importante aquí es el reconocimiento de que Estados Unidos va a tener una relación preferencial con actores comprometidos con los esfuerzos contra la corrupción. Añadió que estos actores están no solo dentro de los gobiernos de la región, sino en la sociedad civil y el sector privado. Además, la fuerza de tarea de Estados Unidos cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero, así como sanciones individuales. Mientras, los investigadores del Departamento del Tesoro están listos y dispuestos a sancionar a individuos involucrados en actos de corrupción. El funcionario añadió que los pueblos de Centroamérica tienen derecho a gobiernos libres de la influencia del crimen organizado u otra influencia nefasta, y Estados Unidos, como socio y amigo de los pueblos, está dispuesto a ayudar a ver maneras de sacar esas influencias de cualquier forma posible. Raquel Romero, Telenoticias. Ya les vamos a dar más detalles de lo que ayer dijeron Juan González y Ricardo Zúñiga. Hablaremos de Ricardo Zúñiga también, porque estoy seguro que los tres panelistas que están presentes aquí en el programa conocen a Ricardo Zúñiga. Y estoy convencido que les agrada la posición que tiene en la administración Biden. Bueno, yo estoy hablando por ellos, y son ellos los que tienen que hablar por ellos mismos, en relación a si conocen o no a Ricardo Zúñiga. Pero me lo imagino, porque es un hombre nacido en Honduras, que se fue para Estados Unidos, que ha triunfado en Estados Unidos, pero que no pierde de vista su país de nacimiento. Yo tuve la oportunidad de entrevistarlo en el 2015, en su oficina, ahí en la Casa Blanca, cuando él era funcionario del gobierno de Obama. Les quiero dar un poquito más de insumos. Sé que ustedes los tienen, pero bueno, al público hay que recordárseles. La administración Biden acude a todo su arsenal de recursos para disuadir y combatir a los corruptos del Triángulo Norte, públicos y privados, de tal forma que la publicación de la lista Engels es otra de las armas que Washington puede sacar en cualquier momento para avergonzar y sancionar a quienes no han permitido que los dineros públicos le den prosperidad a los centroamericanos y que no tengan la necesidad de huir de sus países. Hacia el futuro. Este experto opina que aunque no se conoce con certeza cuándo se revelará la lista Engels, es seguro que incluirá conocidos personajes de Honduras, que según el Tesoro y el Departamento de Estado de los Estados Unidos, tengan o hayan tenido grandes probabilidades de haber participado en actos de corrupción. Que en la lista Engels no sabemos quién va a aparecer, pero no me sorprendería ver los nombres de personas muy importantes en Honduras. No podría decir quiénes son, no me competen, no conozco, pero sé que están muy conscientes del nivel de corrupción que ha llegado a infiltrar y controlar el Estado hondureño y eso es bastante preocupante. Según explicó el ex asesor del presidente Barack Obama, Dan Restrepo, al medio salvadoreño Focus, la lista Engels está avanzada y es solo uno de los nuevos mecanismos anticorrupción del gobierno de Joe Biden para los países del Triángulo Norte. Y con respeto a la lista Engels, yo no conozco los nombres que están en juego. Es algo que se hace por dentro del gobierno estadounidense. Va bastante avanzado, eso sí lo tengo entendido. Y también creo que es importante entender que la lista Engels no es una cosa que va a ocurrir una vez y solo una vez, ni es algo que va a existir aisladamente. Es decir, sí, van a salir los primeros nombres en la lista Engels, luego seguirán saliendo, desafortunadamente, porque tendremos más corrupción o se percibirá más corrupción, pero tampoco va a ser el único instrumento que el gobierno estadounidense va a utilizar para avanzar esta agenda de la buena gobernanza. Para este ex canciller, la medida estadounidense buscará combatir a los corruptos, miembros del crimen organizado y violadores de los derechos humanos. Considera que dependiendo del caso, los miembros de la lista Engels, además de la posibilidad de perder la visa estadounidense, pueden incluso enfrentarse a la extradición. Y eventualmente, si existe base suficiente, en base a una investigación previa realizada por las instancias fiscales, investigativas y judiciales, pues solicitar la extradición de personas que pudieran estar involucradas en la comisión de crímenes, que pudieran ir en perjuicio de los intereses de Estados Unidos de América. En opinión de esta defensora de los derechos humanos, la lista representa una gran esperanza para Honduras ante los altos niveles de ingobernabilidad. Para mí es muy bueno, porque estamos viviendo en un país de ingobernabilidad, de intolerancia, de violación a los derechos humanos, y esta es la única alternativa, o una oportunidad quizás en medio de un pantano. Y creo yo que daría, porque se habla de veeduría, se habla también de generación de oportunidades para que la migración no salga, y de poner en el banquillo de los acusados, aquellos que están promoviendo con sus acciones delictivas, a todos los niveles, la migración forzada. La lista Engel viene de un mandato firme del Congreso de Estados Unidos, que es bienvenido por la nueva administración Biden. De acuerdo con el documento de ley de compromiso mejorada del Triángulo Norte, que incluye a la lista Engel, llamada así por el nombre del congresista demócrata Elliot Engel, que fue su principal impulsor, deberá ser pública a más tardar 180 días después de entrada en vigencia. En otras palabras, esta lista podría conocerse la próxima semana, o en cualquier día que no pase del 22 de junio del presente año. Miren ustedes, otro insumo, estoy dando los insumos para comenzar el debate. Dan Restrepo ha trabajado en administraciones demócratas, y en las últimas semanas, no sé, pareciera que es toda una estrategia de la administración Biden de advertir al Triángulo Norte de Centroamérica qué va a pasar, qué va a suceder a partir de ahora, porque ha estado ofreciendo declaraciones. De hecho, nosotros estamos ya muy intensos en los contactos para tener a Dan Restrepo en los próximos días aquí en el programa. Pero hace cuatro días, Dan Restrepo, refiriéndose al caso del presidente Juan Orlando Hernández, dijo que es un caso complejo, y reconoció que si Hernández no fuera presidente de Honduras, en este momento estaría siendo enjuiciado en Estados Unidos. Pero las normas del país norteamericano lo impiden, aunque podrían suspenderle la visa, como sucedió con el mandatario colombiano Ernesto Samper en la década del 90. El caso de Juan Orlando Hernández es un caso complejo por razones de normas estadounidenses. Entonces, obviamente, tenemos a su hermano condenado como narcotraficante en los estados, por una corte federal en los Estados Unidos, en un proceso donde se nombra como conspirador al mismo presidente Juan Orlando Hernández. Si Juan Orlando Hernández no fuera presidente de Honduras hoy, también se erigía enjuiciado en los Estados Unidos. No tengo ni la primera duda. Hay una doctrina en los Estados Unidos que previene empezar un juicio, un proceso de enjuiciar a alguien cuando es presidente de un país soberano. Entonces, mientras Juan Orlando es presidente de Honduras, las normas y las tradiciones estadounidenses, a cierto nivel, porque hay excepciones, le protegen. Eso no es decir que no le puedes, por ejemplo, el presidente Samper de Colombia, en los años 90, que también estaba muy vinculado con los carteles colombianos del narcotráfico, en ese entonces le quitaron la visa a los Estados Unidos, le negaron la capacidad de venir a los Estados Unidos. Eso se podría hacer a Juan Orlando Hernández hoy. No hay nada que previene hacer eso mientras es presidente de Honduras. Bueno, creo que tenemos suficientes insumos para comenzar el debate con los ex cancilleres Don Guillermo Pérez Cadalzo Arias, Don Roberto Flores Bermúdez y Don Milton Jiménez Puerto. Partiendo de la premisa, Estados Unidos anunció la creación de una fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte. Juan González afirmó que tienen todas las herramientas para aplicarlas, para aplicarlas y disuadir o castigar a los corruptos del Triángulo Norte. Y cuando se refiere a los corruptos del Triángulo Norte, ojo, se está refiriendo a públicos y privados, se está refiriendo a públicos y privados, porque creen que este flagelo ha empobrecido la región y que una región empobrecida, un pueblo empobrecido, un pueblo, me refiero a la unidad de los pueblos Guatemala, El Salvador y Honduras, buscan mejores horizontes en otras latitudes. Y buena parte de los centroamericanos viajan a como dé lugar a Estados Unidos. Niños, jóvenes, adultos mayores, adultos, y es lo que quieren evitar. Promover prosperidad a partir de ayudas económicas. Se han anunciado 4 mil millones de dólares para el Triángulo Norte, pero igual, atacar las causas que empobrecen a estos países, entre ellas la corrupción. Y así, reducir los flujos migratorios a Estados Unidos. Nuestros excancilleres listos para el debate después de la pausa comercial. De inmediato le damos a conocer el tema de este día para que participe con nosotros en nuestras redes sociales. ¿Cree usted que le ha llegado la hora a los corruptos y corruptores del Triángulo Norte de Centroamérica con la creación de la fuerza de tarea anticorrupción por los Estados Unidos? Esta es la consulta ya planteada en nuestras redes sociales Facebook y Twitter. Y esto más, yo he escuchado a más de algún funcionario estadounidense que esta fuerza de tarea la quieren canalizar a través de la Organización de las Naciones Unidas y no de la OEA. Pero no dejan a un lado la OEA también en ese objetivo de combatir la corrupción en el Triángulo Norte. Los tres fueron cancilleres de la República, son tiempos diferentes estos en la relación con Estados Unidos. ¿Cree que esta vez el anuncio tenga un valor agregado que ahora sí los norteamericanos van a presionar más a Guatemala y El Salvador y Honduras en el combate a la corrupción, es canciller Guillermo Pérez? Mire Renato, hay que partir de la idea que el presidente Joe Biden conoce esta región, conoce el Triángulo Norte porque como vicepresidente de Barack Obama viajó en innumerables ocasiones y era la persona designada para tener una relación con los tres países. Esa relación le permitió conocernos a fondo y él quisiera, en declaraciones públicas que ha hecho, no solamente siendo presidente, sino que también como candidato, que por qué el Triángulo Norte de Centroamérica no puede ser una zona de desarrollo y de prosperidad que sea ejemplo para el mundo a través de un plan de desarrollo tipo Plan Marshall que pueda hacer que la región crezca. Él tiene una visión específica de lo que debe ser esta zona del mundo y ya lo había anunciado, esto de la fuerza de tarea no es nuevo, ya lo tenía planificado en campaña, en campaña se escuchó y tenía un plan bien diseñado en este sentido y cómo a través de esta fuerza podía no sólo fortalecer el Estado de Derecho, combatir anticorrupción, también combatir el narcotráfico, etc. Los males de la región y luego también detener el flujo migratorio que como usted bien dice, hoy es un dolor de cabeza para Estados Unidos y que es una de las grandes preocupaciones que tiene la administración. Como lo fue en tiempos de Barack Obama, sólo que los flujos migratorios cada vez son de mayor cantidad de gente, hay más cantidad de niños no acompañados, lo cual vuelve un problema humanitario elevado a la quinta potencia porque no es lo mismo el migrante adulto que ya un niño desprotegido ahí en la frontera porque eso dispara todas las alarmas del sistema. Hay que protegerlo, hay que cuidarlo. Evidentemente. Entonces, esto no es nuevo, esto viene. Y lo único que habrá que diseñar es la forma en que se va a constituir esta fuerza. Sabemos que van a hacer una alianza específica con México. De ahí que no es casualidad que esta delegación en la que viene Ricardo Zúñiga y viene de Roberta Jacobson, Juan González, pase primero por México y de ahí pase por Guatemala. Y ya estuvieron en México ayer. Sí, así es. Ahí ofrecieron la conferencia y hoy están viajando a Guatemala. Precisamente porque quieren que México también agarre un rol protagónico en lo económico porque están conscientes que cuatro mil millones de dólares que son los que está ofreciendo la administración Biden pero que todavía le tiene que aprobar el legislativo de aquel país no son suficientes para el desarrollo de una región. Esperan que México entre en eso y que México de alguna manera también contribuya a la supervisión de esta fuerza en la región. Se calcula que no son cuatro mil millones sino que cinco veces más, 20 mil millones. Entonces es ahí donde hablan de también incluir a la comunidad internacional, el sistema de Naciones Unidas, México, etcétera, para poder reunir fondos suficientes que ataquen la raíz de la migración irregular a Estados Unidos que se traduce en crear una región de desarrollo, de oportunidades, de empleo, de un fuerte Estado de Derecho para que la gente pues ya no quiera migrar o no necesite migrar en esas cantidades teniendo en sus propios países las oportunidades a las que tienen derecho. Entonces ese es el plan, pero lo de la fuerza antitarea no es nuevo, ya lo habían anunciado, falta ver cómo se conforma, si va a ser una distinta por país, si va a ser una sola fuerza regional, en cuyo caso ya los convenios se vuelven un poco más complicados porque las legislaciones penales son distintas y se han hecho esfuerzos en el pasado para lograr la unificación penal dentro del área, por lo menos a nivel internacional y de las figuras que son necesarias para combatir el delito ya regional, pero aquí tendría, la propia Corte Centroamericana de Justicia tiene dentro de sus facultades la posibilidad y tiene jurisdicción a nivel de todo Centroamérica, los ocho países que conforman el SICA, tienen facultades para conocer en materia penal, pero ya esa es una decisión que tendrá que tomarse también al alto nivel necesario para ver cómo es que va a funcionar esta fuerza antitarea en los tres países del Téngulo Norte. Es bueno hablar de eso porque tiene que contar con el visto bueno de los tres gobiernos, el de Yamatei, el de Nayib Bukele y el de Juan Orlando Hernández. Vea usted, no salga algún presidente de estos diciéndole a Estados Unidos y a cuenta de que ustedes no quieren nombrar una comisión o una fuerza de tarea anticorrupción sin pedirnos permiso, sin tener la autorización de los gobiernos. Bueno, esto va a pasar como lo dice el ex canciller y quiero que me abunden detalles don Roberto Flores Bermúdez por negociaciones de alto nivel, ¿verdad? Por negociaciones de alto nivel, es decir, entre Estados Unidos y los tres presidentes del Triángulo Norte. No sé quién se atreva a desafiarlo, es cierto, somos soberanos, pero como percibe uno este asunto, Estados Unidos entra de lleno a una de las causas que promueve o provoca pobreza en la región norte de Centroamérica. ¿Qué piensa usted, ex canciller don Roberto Flores Bermúdez? Sí, muchas gracias, don Renato. Un saludo a mis colegas, ex cancilleres Milton Jiménez, don Guillermo Pérez, Cadalso Arias. El tema, yo creo que hay que ubicarlo también en un contexto, Renato. Usted mencionaba de que hay una presencia de interés norteamericano en este momento en la región por diversas razones y ya las vamos a puntualizar un poco más. Pero recordemos también de que no vivimos en un mundo aislado. Honduras está conectada, está conectada con sus vecinos, está conectada con Estados Unidos, querrámoslo o no lo querrámos, como han dicho algunos de sus miembros de la audiencia. Estamos conectados con el mundo y nos necesitamos los unos a los otros. Recuerden los años 80, que creo que fue uno de los últimos escenarios en los cuales Estados Unidos tuvo una presencia enorme aquí en la región centroamericana y eso se debía a un interés de ellos, a un interés sumamente importante, fundamental, es más, porque era la época de la Guerra Fría, la presencia de la Unión Soviética, la presencia de Cuba, revoluciones en la región, conflictos armados en algunos países. Y la estabilidad centroamericana tiene un impacto en los intereses de Estados Unidos. Hoy en día, ese interés, a mi juicio, se concentra en el tema migratorio. Claro, hay razones humanitarias, están los niños, hay una serie de elementos vinculados con la migración, pero también hay un efecto interno en Estados Unidos que pasa por las líneas partidarias. En los años 90, recuerde que el Partido Demócrata quiso pasar legislación para poder normalizar la presencia de alrededor de 11, 12 millones de migrantes en aquellos años y hubo un condicionamiento de que se parara la inmigración. O sea, sí va a dar una amnistía, pero en contra de un paro de la migración. Y se dio la amnistía, pero no hubo medidas apropiadas para impedir inmigración adicional. Hoy en día, ya no se puede hablar de amnistía. Sí se está hablando de un impedimento del ingreso de inmigrantes adicionales. Con todas estas condiciones que ha mencionado el canciller Pérez de Caral Suárez, en el sentido de que tenemos niños, hay un impacto humanitario tremendo, y tiene sus causas. Entonces, aquí es donde vamos con esta visión de la política exterior de Estados Unidos, atacar las causas de esa inmigración que está generando esos dolores de cabeza en el territorio norteamericano. La fuerza de tarea, el nombramiento del señor Ricardo Zúñiga, son señales muy claras de una política exterior de Estados Unidos que ya va agarrando forma. ¿Qué implica ser un enviado especial? Porque tiene una connotación muy particular. Un enviado especial es más que un embajador. Es una persona que nombra la administración de Estados Unidos cuando hay un conflicto, cuando hay una situación de crisis en otros lugares, y que necesitan atenderla en una forma muy especial. Eso es lo que está representando en este momento Ricardo Zúñiga. O sea, hay dificultades aquí en Centroamérica para los intereses de Estados Unidos. Eso por una parte. Por otra parte, ¿a quién le reporta el enviado especial? Le reporta evidentemente al secretario de Estado, al señor Blinken, pero tiene que coordinarse con el Consejo Nacional de Seguridad de Estados Unidos. ¿Y qué es ese consejo? Está integrado por la mayoría de los titulares de las secretarías de Estado. Es decir, este consejo se reúne para ver las cosas fundamentales que afectan nuevamente los intereses de Estados Unidos. Y esa es la coordinación que deberá mantener el señor Zúñiga. Entonces, ahí vemos el alto grado de interés que existe para poder atender estos problemas en Centroamérica. Por otra parte, usted mencionó la lista Engel. Tenemos la iniciativa de ley también de los senadores, de Patrick Lige y Merkel, etcétera, que igualmente tiene mucho que ver con el tema de la narcoactividad. Tenemos declaraciones como la de Norma Torres, muy puntuales con relación a la situación aquí en este país. Entonces, sí, hay toda una gama de herramientas, como bien he mencionado, que hacen de este momento un momento muy intenso, de mucho interés para la política exterior de Estados Unidos. Gracias por recordarnos el nombre de Ricardo Zúñiga, porque lo teníamos en la agenda. ¿Qué mensaje, verdad? Es tan obvio el mensaje que el enviado especial del presidente Biden al Triángulo Norte es un hondureño. Es una persona nacida en uno de los países del Triángulo Norte, Honduras. Miren, miren qué mensaje tan obvio. Un hondureño nació ahí, que ahora trabaja conmigo, ha trabajado en administraciones demócratas, es mi enviado especial, y ya lo decía el comunicado del Departamento de Estado, le rendirá informes al señor Blinken, secretario de Estado y al Consejo Nacional de Seguridad, que lo conforman, como lo dijo el ex canciller, toda la secretaría de Estado de los Estados Unidos. Miren ustedes qué bárbaro mensaje de Estados Unidos. Por eso digo, que pareciera que las lecciones en el pasado le han servido para reconstruir su política exterior hacia esta región, luego de que les interesamos en la Guerra Fría, ¿recuerdan? ¿Les interesamos ahora con esa migración irregular? No hayan que hacer con tanto adulto mayor, con tanto niño, con tanto flujo de personas que quieren ingresar sin documentación a Estados Unidos. Es canciller Milton Jiménez. Ayer Ricardo Zúñiga dijo, y ya voy a leerlo textualmente, para que miren que no me estoy saliendo de la línea de pensamiento de Ricardo Zúñiga, que al presidente Biden no le satisfizo que Guatemala y Honduras hayan roto con la CICIG y la MAXI. ¿Cómo cree que nos vengan? ¿Con una sola fuerza para los tres países? ¿O que nos vengan con un mecanismo de estos anticorrupción para cada uno de los tres países centroamericanos? Gracias Renato. Bueno, antes de nada me parece que usted hizo referencia a un aspecto que es sumamente importante porque parece que Centroamérica de nuevo vuelve a convertirse en un problema para Estados Unidos. Es decir, hay que entenderlo en qué contexto, pero en los años de la Guerra Fría, en los años 80, la participación, como bien nos ha señalado el canciller Soledad Bermúdez, de Estados Unidos fue muy beligerante, hubo muchísima presencia, bajo una óptica diferente había un riesgo desde la perspectiva de la geopolítica de perder esta región, tan importante, digamos, en cuanto a su ubicación geográfica para los intereses estadounidenses. Y la situación ahora es diferente, las razones pueden ser otras, pero lo que está enviando Estados Unidos ahora es un mensaje de que por fin esta administración, algo que probablemente tendría que haberlo hecho a la administración anterior, pero por distintas razones, que no viene el caso a mencionar, no se hizo. Esta administración está actuando casi de manera emergente, es decir, esto es una emergencia la que se está viviendo en Estados Unidos con relación al tema migratorio y fundamentalmente al combate a las causas que se genera esa migración masiva. ¿Por qué razón? Yo creo que en el razonamiento de los dirigentes políticos estadounidenses de la nueva administración, subyace la idea de que por mucho que sigan colaborando, que sigan apoyando, etc., la migración va a seguir fluyendo, mientras no se vaya directamente a las causas. Y está visto que lamentablemente las sociedades centroamericanas, porque también tienen un problema serio en Nicaragua, no es de la misma naturaleza en el sentido de que no se producen esos flujos migratorios, pero sí tienen un problema de democracia en Nicaragua que tampoco pueden soslayarlo, y que seguramente le están dando un tratamiento diferenciado con relación al Triángulo Norte. Entonces, creo que saber con certeza cuál va a ser esa estrategia es muy difícil, se va a ir visualizando gradualmente. Han habido críticas bastante grandes a las decisiones que tomó la administración anterior en Guatemala del presidente Morales, como igualmente la decisión que tomó esta administración en Honduras del presidente Hernández de eliminar la Sisi y la Masi. Es decir, señalan incluso en sus comunicados y en la intervención del enviado especial Zúñiga, Ricardo Zúñiga, que hay, digamos, muchos defectos, había muchas falencias en el comportamiento de ambas instituciones, pero que tenían muchísima credibilidad en el mundo. Es decir, la Sisi, por ejemplo, en Guatemala, logró cosas total y absolutamente inconcebibles. Hace poco tiempo, los que conocemos y creo que en general hay muchísimo conocimiento de lo que aconteció en Guatemala, un país que vivió durante más de 50 años sumergido en una guerra fraticida y que por fin se lograron los famosos Acuerdos de Paz de Oslo y que se supone que a partir de ahí se iniciaba un nuevo periodo primaveral, por usar el término específico que se usa para definir a Guatemala. Y sin embargo, todo fue absolutamente frustrante. Lo mismo pasó con El Salvador. Es decir, y ahora mismo en El Salvador no es tanto el comportamiento, yo veo que hay muchísima simpatía. En Honduras, cuando el señor presidente Bukele veo constantemente en las redes que dicen yo voto por Bukele. Bukele es muy popular en Honduras. Es muy popular. Muchas veces la gente desconoce también. Y esto sin el ánimo de comprometer temas que tienen que ver ya con la política exterior y con los intereses específicos de Honduras, que si hay un problema todavía sin resolver directamente, es esa relación entre Honduras y El Salvador. Es decir, es un tema que ya tiene que ver directamente con la política exterior de El Salvador y que Honduras nos hemos dedicado casi a atajar constantemente esos conflictos que se generan permanentemente. Pero las elecciones legislativas que le dieron ese poder casi onímodo al presidente Bukele y que han generado alguna preocupación, por supuesto responden a la voluntad del pueblo salvadoreño. El pueblo salvadoreño fue a votar en masa porque están hastiados de los partidos políticos que les dieron más de lo mismo, que además sumergieron también a esta sociedad en una situación de corrupción profunda. Y estoy hablando de la izquierda y la derecha. Y es más, en el caso de El Salvador, es una izquierda marxista-raninista porque no ha renunciado a FMLN a estos principios. Sin embargo, el resultado todo el mundo lo conoce y más allá de que se especule de que sí es cierto o no es cierto, que la realidad está ahí. Los tribunales de justicia emitieron sendas, órdenes de captura. Hubo un presidente que ya falleció, el presidente Flores, que estuvo en la cárcel. Hay otro presidente preso, hay un presidente huyendo, que le dieron asilo en Nicaragua. Pero igualmente, la situación terrible que vive Honduras. En el caso de El Salvador, el riesgo es esa actitud, digamos, ya autoritaria que se ha percibido. El olorcito autoritarismo que se ha percibido en el presidente Bukele preocupa profundamente a Estados Unidos, además de otros aspectos. Entonces, en concreto, estas instituciones que sí son interventoras, nadie dice que no lo sean, pero el concepto de soberanía está resgrimiendo a estas alturas. El concepto de soberanía absoluta es absurdo. En un mundo globalizado, como bien lo señaló el ex canciller Flores Bermúdez, y también lo dijo en algún momento el canciller Pérez Cadalso, estar hablando de soberanía y esgrimiendo ese argumento resulta como trasnochado. No es en sí ya un argumento máximo en países como los nuestros, que dependen en gran medida de la comunidad internacional. Honduras en la cantidad de migrantes, Honduras en el aspecto productivo, Honduras en cooperación. Entonces, desconocer eso bajo la idea de que yo soy hondureño y solo Honduras va a resolver sus problemas, es un grave error. El asunto es cómo saber manejarlo adecuadamente de tal manera que al final lo que prevalezca sean siempre los intereses soberanos del país. Ok. Bueno, ustedes son diplomáticos, han sido cancilleres, embajadores. El diplomático tiene una característica, es muy prudente para hablar, no se compromete, no se arriesga. Por lo menos es la percepción que tengo yo. Jamás van a escuchar a un canciller decir lo que dijo Joe Biden hace siete días cuando le preguntaron si Vladimir Putin era un asesino. Sí, sí lo es, dice. Jamás, yo estoy seguro, le voy a escuchar, ni le he escuchado en el pasado, ni se los voy a escuchar esas frases dentro de la perspectiva de cancilleres que han sido a don Guillermo Pérez Arias, a don Roberto Flores Bermúdez y al mismo Milton Jiménez. Pero, yo quiero esta mañana porque seguramente hay mucha gente en los comedores de sus casas, en las cocinas, diciendo, Renato, pregúntele, hombre, directamente, ¿está de acuerdo con esa fuerza de tarea anticorrupción que envían los gringos? Ya me imagino a muchos hondureños en este momento. Pregunte a la Pérez Arias si está de acuerdo con eso. Y se la voy a preguntar así, rapidito, antes de irnos a la pausa, con una respuesta breve. ¿Está de acuerdo usted con esa fuerza de tarea anticorrupción, don Guillermo? Sí. 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 Y antes que sigamos y diga por qué, yo creo que es importante decir que Winston Churchill tenía una famosa frase sobre lo que es ser diplomático. Dice que, decía él, que ser diplomático para él es el arte de mandar a cualquiera al infierno y que quede preguntando que qué dirección debe tomar, ¿verdad? Entonces, se pueden decir tantas cosas con frases sin ser insultantes. el ex canciller Pérez Arias o Pérez Cadalso Arias que fue canciller ha sido tajante, sí estoy de acuerdo y ya le voy a decir por qué. La misma pregunta para el ex canciller Roberto Flores Bermúdez, ¿está de acuerdo usted con la creación de esa fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte? Claro que sí, la creación no es algo que depende de nadie más que del gobierno de Estados Unidos. En el fondo no hay que estar de acuerdo o no estar de acuerdo, el gobierno norteamericano la va a crear, ¿cómo nos vamos a relacionar con ella? Esa es otra cosa. Pero como ciudadano hondureño, como ciudadano de esta región de Centroamérica está de acuerdo, ya me va a decir por qué está de acuerdo, ya me va a decir por qué esté de acuerdo indistintamente que aún estando no de acuerdo, Estados Unidos la va a crear. Pero en el caso suyo me ha dicho sí, estoy de acuerdo, ¿por qué está de acuerdo? ¿En Milton está de acuerdo? Yo estoy absolutamente de acuerdo, Renato. Ok, la pregunta que queda planteada para que la respondan es por qué están de acuerdo en este anuncio que ha hecho Estados Unidos de crear esta fuerza anticorrupción para Guatemala, Honduras y El Salvador. Partiendo de la premisa que Estados Unidos y sobre todo esta administración está inconforme por la decisión de Guatemala de expulsar a la CICIG porque ahí expulsaron a la CICIG y con la decisión de Honduras que no fue expulsión pero no le renovaron un nuevo mandato a la MAX y ahí hubo decisiones conjuntas y cómplices del Ejecutivo y Legislativo. ¿Por qué están de acuerdo estos 13 cancilleres en la creación de esta fuerza anticorrupción para el Triángulo Norte? después de la pausa de sus respuestas. De inmediato damos lectura a sus mensajes Roberto Díaz al Cerro es penoso pero necesario que desde afuera quieran acabar con la corrupción pero esto se da por una sola razón porque en Honduras ningún corrupto tiene ni siquiera una acusación por violar una ley de tránsito ojalá este proyecto acabe con los corruptos ya deben estar temblando. Diario en Altamoz la llave se cerró es momento de entregar cuentas por todos los millones de dólares que recibió el Triángulo Norte y no se ven los resultados solo la reproducción de pobreza y migración ¿dónde está el dinero? pregunta. Ever Ariel Núñez fiscal y presidente de la corte ganando un excelente salario y un país extranjero tenga que crear una comisión porque estos dos personajes son ineptos es ser sinvergüenza y patéticos porque no crean esta comisión ¿por qué no crean esta comisión para Costa Rica? ¿será que ahí sí funciona el Estado de Derecho? Miguel Zelaya en cuanto a ingresar y hacer negocios en Estados Unidos quizás sí pero en Honduras pasará que próximos requerimientos del Ministerio Público después de dicha lista y pasado el mandato del actual gobierno será para evitar extradiciones a políticos empresarios militares corruptos ya verán Eduardo Ulloa mientras en un país como el nuestro donde la institucionalidad es casi nula no haya una verdadera independencia de poderes la corrupción e impunidad seguirán campeando bienvenida fuerza de tarea anticorrupción corruptos y narcos preocupense y prepárense es cuestión de tiempo leemos un último mensaje Nisa Flores a la Maxi le pusieron una cantidad de trabas no me quiero imaginar a los que vengan de Estados Unidos la mayoría de los políticos son corruptos y no les van a hacer nada si el mismo ministerio público los protege y los exonera de todas sus culpas agradecemos sus mensajes y participaciones continuamos con el programa pero a la persona que escribía y advertía preocupense me parece correcta me parece correcta porque interpreten ustedes Juan González ayer en México le ha dicho a la prensa centroamericana le ha dicho a la prensa centroamericana por si no saben quien es Juan González encargado de Latinoamérica y el Caribe en el Consejo de Seguridad Nacional y Ricardo Zúñiga enviado especial para el Triángulo Norte ya les decía que están por llegar a Guatemala ya en unos minutos González refirió que como parte del funcionamiento de dicha fuerza de tarea Estados Unidos cuenta con herramientas dentro de su sistema financiero así como de sanciones individuales las cuales buscaremos manejar en colaboración con el gobierno de Guatemala y dijo también con el gobierno de Honduras y del Salvador al momento al momento que que identifiquen a individuos que estén involucrados en corrupción alguien decía aquí no funciona tal institución aquí no funciona la otra institución es que esto parece que va a trascender nuestras instituciones se va a trabajar conjuntamente con nuestras instituciones pero se va a trabajar también con los mecanismos que tiene Estados Unidos o las herramientas dentro de su sistema financiero así como de sanciones individuales nuestros recursos para que nuestros investigadores del departamento del tesoro estén listos y dispuestos a sancionar individuos involucrados en actos de corchón aquí ustedes me lo van a explicar yo digo pareciera que están poniendo todas las herramientas que tienen ellos para disuadir y castigar sin embargo González reconoció que las medidas que puede adoptar Estados Unidos no son suficientes sabemos que es difícil no se puede arreglar o fortalecer un sistema judicial a través de sanciones se enfatizó se tiene que trabajar con los gobiernos para fortalecer la capacidad doméstica para que los sistemas de justicia sean transparentes y no protejan a quienes están involucrados en actos de corrupción estamos interesados en que el gobierno de Guatemala Honduras El Salvador tengan éxito y que avancen en apoyar y crear trabajos y oportunidades para los habitantes de esa región y miren lo que dijo Ricardo Zúñiga antes antes otra versión más de Juan González añadió que el combate a la corrupción e impunidad es el eje de la política de Estados Unidos hacia el Triángulo Norte y en ese sentido aseveró que una de las razones por las que Biden estuvo de acuerdo en conformar esta fuerza de tarea es porque los gobiernos decidieron poner fin a la Maxi y a la CICIC la falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la sociedad civil de estos dos países no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir esos temas subrayó Zúñiga añadió que el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos vimos que no eran los actores internacionales sino los fiscales e investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes yo creo que está muy clarito muy clarito el canciller don Guillermo Pérez Arias lo que se propone hacer Estados Unidos pero ahora susténteme por qué está de acuerdo con que venga esta fuerza de tarea y todos estos mecanismos que Estados Unidos piensa implementar contra los corruptos públicos y privados del triángulo norte fíjese usted como en estas en estas declaraciones de un tiempo para acá se releva el rol del departamento de tesoro de los Estados Unidos hace una década hace 15 años el departamento de tesoro ni siquiera se mencionaba siempre fue la secretaría de estado la que manejaba las relaciones internacionales y la secretaría de tesoro pues hacía lo que tenía que hacer a nivel doméstico ahora la secretaría del tesoro no sólo trabaja de consumo con el departamento de estado sino que hasta tiene representatividad en cada una de las embajadas acreditadas en los países hay organismos como los FAC que se encargan de rastrear todos los dineros sobre todo los mal habidos y los que tienen cuentas en Estados Unidos y que pueden ser detectados esos son mecanismos que tiene y que siempre ha tenido los Estados Unidos por un lado las presiones pues las puede ejercer a través de los controles que tienen en los organismos internacionales de financiamiento tipo Banco Mundial tipo BID etcétera en las que fácilmente pueden poner de rodillas a un país grande no digamos a un país pequeño como el nuestro y si a eso se le agregan mecanismos o herramientas como ellos le llaman del departamento de tesoro cualquier dinero mal habido puede perfectamente ser rastreado y luego pues esa información ser utilizada para los procesos judiciales correspondientes todos estos son mecanismos Renato para combatir la corrupción entonces ¿por qué cualquier ciudadano que se precie de querer a su país tiene que estar en contra de la corrupción? porque se reconoce que es un flagelo porque se reconoce que drena dineros que son de todos y no de alguien en particular porque empobrece a las sociedades porque corrompe las almas de las personas porque compromete la integridad de una institución o de una nación entonces cualquier ciudadano bien habido tiene que estar en contra de la corrupción ahora si es importante a mi juicio decir lo siguiente en todo proceso de este tipo debe haber lecciones aprendidas y si yo tuviera que hacer dos recomendaciones a cualquier fuerza de tarea SISIG MAXI organismos que se que se creen de este tipo para combatir corrupción y por ende fortalecer el estado de derecho etcétera y el sistema de justicia de cualquier país yo recomendaría dos cosas como como lecciones aprendidas de la experiencia con la MAXI de la experiencia con la MAXI aquí y también con la SISIG en Guatemala una lo que cuál va a ser el rol de esa fuerza interventora sustitutiva o de acompañamiento a las autoridades o a los procuradores de justicia locales no puede ser sustitutiva empecemos por ahí porque si no cerremos los tribunales cerremos las fiscalías cerremos todo declaré declarémonos ineptos totalmente para poder manejar las cuestiones de la administración de justicia o el impartimiento de la misma y con lo que estaríamos declarando un fracaso como como ciudadanos de un país si bien es cierto hay malos funcionarios hay funcionarios que prevarican etcétera también hay excelentes y valientes hombres y mujeres que combaten todos los días el crimen organizado muchas veces exponiendo sus propias vidas de eso hay ejemplos abundantes entonces estas fuerzas no pueden ser sustitutivas deben ser de acompañamiento el como bueno pues si nosotros carecemos de todo preguntémosle a los entes del impartimiento de justicia en el país y le van a decir que no tienen presupuesto que no tienen laboratorios que no tienen como contratar más personal que les faltan las técnicas de investigación que les faltan entonces todo esto todo este esfuerzo debe ser para acompañar pero no para también tener un protagonismo de primer orden porque ahí se desnaturaliza lo que es la fuerza y entonces no somos los propios hondureños los que estamos al frente de los operativos que son al fin y al cabo a los que nos debe principalmente interesar la persecución del delito entonces ese es un asunto que creo que es muy importante si le ponemos atención a estas declaraciones de Zúñiga y González nos están diciendo que el modelo va a ser algo similar a la Maxi y a la CICIC porque porque dice dice González la falta de esas comisiones han dejado que el Ministerio Público y la Sociedad Civil de estos dos países no tengan herramientas suficientes para formar casos y combatir estos temas y luego agrega Zúñiga el enfoque de lucha contra la corrupción de Biden es precisamente porque esas dos misiones fueron removidas entendemos que con todos sus defectos se han atribuido a esos organismos vimos que no eran los actores internacionales sino los fiscales investigadores de los propios países los que llevaban investigaciones importantes no sé me late que nos está diciendo que va a ser el mismo modelo acompañamiento pero buen acompañamiento para que los fiscales nuestros sean los que hagan las investigaciones y presentan requerimientos contra eso nadie puede estar en acuerdo pero no puede ser la primera línea la que aparezca por ahí un gringo capturando un gringo capturándole poniendo las esposas a un hondureño por cualquiera que sea el delito sino que tienen que ser los propios hondureños y el respaldo porque ahí mismo dice que se carece de las herramientas necesarias para la persecución para una persecución del delito eficaz entonces esa sería una primera recomendación la segunda tal y como dice la doctrina de la lucha contra la corrupción porque hay todo tratados ya escritos sobre el tema que haya una persecución pareja porque que pasa cuando se dedica a perseguir a personas de solo una de un de una ideología o de un partido político o de un determinado pensamiento y se deja por fuera a otra que también se sabe que tienen tienen cuentas que pagar hay una parte insatisfecha de la población que no va a apoyar el proceso de acompañamiento de este nuevo ente pero si se mira que la cuestión es pareja y que todos van a pagar por igual independientemente de color raza partido político y ideología entonces se convierte en un apoyo popular en un apoyo de todos porque al final la persecución es pareja esas son recomendaciones porque son lecciones aprendidas del por qué hemos visto tanto en la CICIG como en la MAXI reclamos y esos reclamos ya conociendo estas realidades deben ser sobrepasados muchas gracias el canciller Guillermo Pérez Cadalso Arias el canciller Roberto Flores Bermúdez ¿por qué está de acuerdo con esta fuerza de tarea anticorrupción que anuncia Estados Unidos creará en la región norte de Centroamérica? en primer lugar estoy muy de acuerdo con el ex canciller Pérez Cadalso Arias quienes se enchachen tienen que ser los nuestros pero mire aquí hay un origen contextual nuevamente no nos olvidemos de la Centroamérica de hace varios años y no es que quiero remontarme al pasado pero es que hay lecciones aprendidas también del pasado cuando había intereses norteamericanos geopolíticos en la región el general Somoza de Baile era una persona allegada a Washington y Estados Unidos en aquellos años años 60 50 60 a hablar de Somoza reconocían de que era un dictador reconocían que había abuso de autoridad reconocían inclusive decían ese señor es un hijo de tanta verdad con el vocabulario propio norteamericano pero es el nuestro así decían ellos entonces son intereses habían intereses geopolíticos y por eso mantenían a una persona fuera de un marco democrático como jefe de un estado en Centroamérica hoy en día nuevamente estamos hablando de intereses los intereses migratorios la situación norteamericana interna a raíz de la migración la presión política interna que todo eso genera pero hoy en día si hay una convergencia en los años de Somoza no convergían los intereses de un pueblo nicaragüense con ese interés norteamericano hoy en día como bien decía el canciller Pérez Carlos Arias nadie puede estar opuesto a que haya transparencia a que se ataque la corrupción a que se manejen bien los fondos del estado entonces convergen los intereses de un pueblo como el de Honduras posiblemente y lógicamente el Salvador y Guatemala con una medida que va a permitir que eso trascienda hacia una nueva forma una forma todavía más eficaz digamos de gobernar yo creo que si estamos de acuerdo con esa fuerza de tarea por esas razones pero yo mencionaba antes es necesario ver cómo nos relacionamos con ella la fuerza de tarea y el enviado especial podrán traer mensajes muy claros pero también Honduras debe poderlo aprovechar porque no solo es de una vía es de doble vía y cuál es la doble vía bueno los proyectos los programas que nosotros querramos como hondureños desarrollar para que nuestro país crezca para que nuestro país mantenga instituciones sólidas para que hayan oportunidades para todos para esa generación de más empleo entonces es una oportunidad no es que se nos viene con una espada de damocles encima no es una oportunidad para que cambiemos y aprovechemos las circunstancias para que logremos evitar esa migración y cómo se evita estableciendo un mejor país un mejor destino propio aquí en honduras así que yo lo veo más bien como una gran oportunidad es bienvenida y creo que si la ministramos bien el país saldrá adelante muchas gracias es canciller roberto flores bermúdez la maxi fue creada de común acuerdo entre el gobierno de honduras que es el actual gobierno y el secretario general de la organización de estados americanos en las últimas semanas hemos visto al presidente de honduras cuestionando algunas agencias de los estados unidos por el asunto de los juicios que se están ventilando en el en el distrito sur de nueva york hay riesgo de que el presidente hernández diga no a esa fuerza de tarea anticorrupción porque una cosa es que estados unidos anuncie la creación y otra cosa es que el estado esté de acuerdo con el anuncio de estados unidos yo asumiría que en otras circunstancias nadie de los tres presidentes respingaría ante este anuncio pero en la coyuntura actual no sé por qué me viene a la mente hacerle la pregunta a milton jiménez está en condiciones el presidente hernández como para decirle a estados unidos no ya tuvimos una maxi no renovamos el mandato por estas razones y ahora a cuenta de que me van a obligar a que acepte esta fuerza de tarea anticorrupción como valora el aspecto don milton jiménez puerto bueno mire a raíz justamente de esta fuerza de tarea que ha creado la administración biden han surgido algunas interioridades de lo que pasó por ejemplo en el caso de guatemala cuando el gobierno guatemalteco decidió y que usted usó la palabra renato correcta expulsar a la CICIG es decir en una de las salidas del jurista colombiano Iván Velásquez le impidieron volver a guatemala y a partir de ahí fueron cancelándole su visa estadía o residencia a muchos de los funcionarios de la CICIG que estaban radicando en ese momento en Guatemala pero lo interesante de todo esto es que entre otras cosas se evidenció que hubo una conspiración entre altos funcionarios del gobierno guatemalteco y algunos congresistas y senadores del partido de gobierno en Estados Unidos es decir gente cercana a la administración Trump esto significa que las cosas no son químicamente puras es decir Estados Unidos tiene también problemas serios a lo interno muchas veces no terminan de entender realidades como las nuestras y eso es algo inobjetable y se evidencia constantemente no voy a juzgar ni voy a especular más bien sobre las motivaciones que pudo haber tenido digamos el secretario general Almagro cuando accedió muy dócilmente a la decisión de expulsar o de sacar de Honduras de no renovar más bien el convenio por el cual la MASI se creaba en nuestro país en Washington hay muchas especulaciones con relación a ese tema y que en Honduras generalmente no trascienden pero más allá de eso lo cierto es que y coincido bastante con el canciller Pérez Cadalso en el sentido de que una MASI o una institución como se le quiera denominar debe de tener ser mucho más riguroso yo particularmente en algunos que otros juicios doy la oportunidad de tratar con algunos de ellos y si sentí una prepotencia sí sentí una actitud agresiva contra personas que estaban siendo investigadas que ni siquiera habían sido todavía sometidas a proceso los constantes deslices también de venir y de ir a la opinión pública a decir de que fulano y sultano estaban siendo ya procesados etcétera cuando son temas que también tienen que ver con el orden constitucional nuestro de preservar la imagen y la integridad de las personas hasta tanto no haya una resolución judicial que los considere responsables de la comisión de un delito es decir hay muchísimas cosas que se pueden mejorar hay muchos en Honduras yo lo dije antes Renato y lo sostengo tenemos gente muy preparada hay mucha gente joven en el país que lo que necesita es una oportunidad me consta que hay muchísimos fiscales con un nivel académico y con un nivel digamos de compromiso en el combate al delito en el combate a la corrupción en el combate al crimen organizado y que deben de ser incluso protegidos pero lo que ha ocurrido es que algunos de estos estos fiscales y estos héroes digamos de la justicia en Honduras los han dejado prácticamente por la libre algunos han sido asesinados otros han tenido que huir incluso del país en determinado momento es decir tiene que haber una combinación de varios factores y si se está hablando de la creación de este tipo de instituciones es simplemente porque se está reconociendo de que el sistema nuestro ya topó y ya topó por diversas razones no porque no haya leyes la misma ley del ministerio público que lo hemos olvidado en los últimos años crea un consejo ciudadano el consejo ciudadano no está funcionando en el ministerio público no ahora sino desde muchos años atrás que la idea original de los creadores del ministerio público era que ese consejo ciudadano sirviera como una especie de asesoría desde distintas instancias de la sociedad para que el ministerio público pudiera realizar una mejor labor en función de los beneficios y de los intereses de la sociedad hondureña entonces como hay una debilidad en nuestras instituciones y eso todo mundo lo reconocen propios y extraños y los hondureños lo vivimos constantemente entonces como que es necesario que vengan de fuera a indicarnos un camino ahora quienes vamos a seguir ese camino somos nosotros no los que lo señalan quienes vamos a vivir las consecuencias de todo esto somos nosotros y por ende creo que el papel que puede jugar y que debe jugar es de coadyuvante en la labor de instituciones que deben estar previamente fortalecidas y sustraerlas porque perdón Renato solo un detalle cuando se habla de las de las falencias del sistema judicial y fiscalizador nuestro esto no es algo etéreo es algo que hay que muchas veces mencionarlo con nombre y apellido es el proceso de selección de jueces y magistrados es el proceso de selección de fiscales es el proceso de creación de instancias judiciales con un propósito específico y que sirva a X o Y intereses yo personalmente no coincido he escuchado muchas voces que critican por ejemplo que por qué se persigue a esto si no se persigue a los otros estoy totalmente de acuerdo si alguien es responsable de la comisión de un delito la reacción tiene que ser exactamente la misma yo en eso no tengo prejuicio de ninguna naturaleza pero sin duda alguna el debilitamiento institucional que es el judicial y el de la persecución del delito solo es un aspecto hay un debilitamiento general de la institucionalidad democrática en el país y esa es la raíz realmente del problema ahora hay muchas cosas que todavía nosotros no sabemos recuérdese que Estados Unidos fue parte de los países que puso dinero para financiar la Maxi y estuvieron de acuerdo que se certificaran a jueces y fiscales hondureños para que investigaran los casos de corrupción que dio paso a crear otro organismo antes de la UFERCO recuerdan sí y yo ya no ya no me recuerdo el nombre UFESIC 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 antes de la UFERCO era UFESIC ahora seguirán el mismo modelo ya habiendo jueces y fiscales certificados por la Maxi está por verse ¿verdad? está por verse porque yo creo que tanto la comunidad internacional que cooperó con Honduras como nosotros mismos tendremos que analizar las experiencias de la Maxi para hacer los ajustes y que tengamos una fuerza de tarea anticorrupción haciendo su trabajo sin tener cuestionamiento de nadie a menos de los corruptos los corruptos siempre van a criticar a esa fuerza de tarea anticorrupción pero hay otro punto que no no he puesto sobre la mesa porque yo pregunté tiene hay condiciones a la luz de lo que ha dicho en las últimas semanas para que el presidente Hernández desafía a Estados Unidos y le diga no nosotros no estamos de acuerdo con la presencia de esa fuerza de tarea anticorrupción me gustó lo que dijo el ex canciller de la república ojalá que esta fuerza de tarea se vea se interprete como una oportunidad más para estos pueblos empobrecidos del triángulo norte de Centroamérica pero hay que recordar que hay de por medio cuatro mil millones de dólares que ha anunciado Estados Unidos para estos tres países en los próximos años en el propósito de ellos de que haya prosperidad económica lo que usted hablaba que qué presidente va a desperdiciar una oportunidad de estas no sé es que la situación del presidente Hernández es más complicada que la que tiene Yamatei y la que tiene Nayib Bukele en El Salvador pero aún así con sus complicaciones y con su deteriorada relación con Estados Unidos debemos decir que lo que nos importa es la relación del estado de Honduras con Estados Unidos y no la relación de un presidente en lo personal con otro estado me gustaría que profundizáramos en este aspecto brevemente después de la pausa porque tenemos otras aristas de este anuncio que ha hecho Estados Unidos ayer a través de Juan González y Ricardo Zúñiga fuerza de tarea anticorrupción para el Triángulo Norte no sabemos si será una sola fuerza para los tres países o se crearán organismos como SICIC Maxi en Guatemala y Honduras que en el pasado reciente hicieron algo pero que luego en Guatemala fue expulsada una en Honduras no se le renove el mandato a la otra y los norteamericanos no están muy de acuerdo con eso que ha creado El Salvador porque les parece que es un organismo muy oficialista sin mucha independencia pausa y volvemos Vamos a Facebook y damos lectura a sus mensajes Jenny Morales tenemos la esperanza que haya un cambio en nuestro país y podamos respirar un clima diferente a todo lo que ha envuelto Honduras solo situaciones negativas dejando tan enlodado al pueblo y tienen que venir de otro país a poner orden ya es tiempo de terminar con tanto abuso de poder porque se han sentido intocables pero creo y confío en Dios que lo bueno está por venir para Honduras Carlos Galindo ahora espero que con el nuevo presidente estadounidense tome a bien sacar la corrupción de nuestra sociedad que les está provocando dos males uno es la emigración y la otra es la emigración y para darle más énfasis a la situación el dinero donado contra la pobreza se lo reparten unos corruptos del gobierno y porque les afecta toman acciones no porque les interesa Juan, Pedro o María les interesa eliminar los efectos que provoca la emigración y que se compren con dinero del narcotráfico facilidades para el paso de la droga hacemos una breve pausa comercial pero ya regresamos a frente a frente bueno sabemos yo no sé si ya creo que coincidimos todos aquí que si si no tuviesen ese problema en la frontera de miles de migrantes irregulares de gente de gente que quiere ingresar a Estados Unidos o que ingresa a Estados Unidos sin documentos de repente hubiesen seguido con esa actitud de política exterior que han tenido después de que terminó el problema norte-sur el problema geopolítico que enfrentaban ellos en Centroamérica en los 80 donde nos apoyaban económica es cierto apoyaban militarmente pero apoyaban económicamente a la región especialmente a Honduras no con grandes cantidades algunos dicen que Honduras no supo negociar ayuda económica cuando ellos necesitaban nuestro territorio pero se olvidaron se olvidaron y hoy se les está pasando la factura y cual es la factura como con toda su riqueza no 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 ayudaron digo yo lo suficiente para crear prosperidad aquí que no es responsabilidad de ellos verdad es responsabilidad de nosotros como nosotros hemos vivido en corrupción hemos vivido en procesos electorales primarios fraudulentos en problemas políticos electorales permanentemente no hemos sido capaces de hacer lo que nos corresponde hacer como hondureños para sacar al país adelante y ellos hicieron de la vista gorda de cinco pueblos sobre todo cuatro empobrecidos aquí en Centroamérica y la gente entonces ha tenido que huir y se va para donde ellos se van ancianos se van adultos se van niños se van hombres se van mujeres y ya ya no aguantan sobre todo ver a los menores algunos que llegan sin sus padres a territorio estadounidense y ahora están haciendo lo que de repente hubiesen hecho desde que terminó la guerra fría en Centroamérica estar pendiente apoyar ayudar a estos pueblos que necesitaban un respaldo grande del país más rico y poderoso del mundo ahora vuelven porque ya allá en sus propias narices se los han dicho es que fallamos nos olvidamos de esos pueblos ahora parece que Biden aprendió la lección y está mirando con otros ojos América Central y la causa de todo esto es lo que les presentamos a continuación menores de estos países ahí en territorio de ellos en la frontera con México teniendo que ser cuidados por ellos porque no hayan que hacer miren ustedes en medio de las críticas por falta de transparencia la oficina de aduanas y protección fronteriza de Estados Unidos reveló imágenes tomadas el 17 de marzo que muestran las condiciones de un centro de procesamiento temporal de menores en Donna Texas el gobierno estadounidense tiene bajo su custodia a 15 mil menores de 18 años de los cuales 4 mil 500 están bajo el cuidado de la patrulla fronteriza que según la ley solo pueden retener a los niños en sus instalaciones por 72 horas al publicar las imágenes la agencia emitió este comunicado CBP continúa transfiriendo a menores no acompañados al departamento de salud y servicios humanos de Estados Unidos de la manera más rápida y eficiente posible después de que son detenidos en la frontera suroeste con el fin de proteger la salud y la seguridad de nuestra fuerza laboral y de aquellos bajo nuestro cuidado continuamos desalentando a los visitantes externos en nuestras instalaciones sin embargo CBP está trabajando para equilibrar la necesidad de transparencia pública y rendición de cuentas los videos salen a la luz pública tras la publicación de imágenes de ese mismo centro por parte del representante demócrata Henry Cuellar quien asegura que se experimenta una creciente crisis humanitaria en la frontera a pesar de que la Casa Blanca no la califica de la misma manera solo en febrero cerca de 9500 menores no acompañados fueron encontrados por la patrulla fronteriza lo que ha generado una sobrepoblación en los centros del departamento de salud que se encarga del cuidado de los niños y adolescentes mientras se adelantan sus casos de asilo y son puestos en manos de un representante legal en Estados Unidos según fuentes oficiales el departamento de salud tiene bajo su tutela a 9562 menores la Casa Blanca se defendió nuevamente el lunes de las críticas y al mismo tiempo reafirmó su política que revirtió la decisión del expresidente Donald Trump la cual ordenaba la expulsión de los menores nuestra alternativa es devolver a los niños a este peligroso viaje que en nuestra opinión no es la decisión correcta entonces nuestro enfoque ahora está en implementar en soluciones y en implementar políticas incluida la agilización del procesamiento en la frontera la apertura de instalaciones adicionales entre las soluciones de la administración Biden está restaurar un programa de menores en Centroamérica que fue detenido por Trump en 2017 y que permitía que los niños pudieran solicitar protección desde sus países de origen miles de niños podrían ser elegibles para aplicar para eso sin hacer este viaje así que nuestro enfoque son soluciones en la implementación de estas tan pronto como sea posible Jorge Agobian Voce América Washington impresionante 15 mil menores y no quiero ni imaginarme cuántos miles de cipotes de Honduras están ahí en ese grupo si este es el país que más expulsa a los nuestros mire que problema el que tiene Estados Unidos como no van a estar asustados y tratando de resolver los problemas que causan pobreza en esta región en este momento tienen específicamente 900 menores de edad que no hayan que hacer con ellos es decir no porque son menores no acompañados entonces ni siquiera identificación tienen y bueno eso a nivel de la opinión pública ahí no más lo vemos en ese en ese video en donde la Casa Blanca se quiere desligar de la realidad que proyectan ya en la zona en la zona fronteriza pero pero es imposible desligarse de eso el gobierno de Trump quiso impedirlo de una manera que creó que creyó que era la más sencilla construir un muro esa no es la solución esa no es la solución y satanizar a los a los migrantes irregulares aquí en el gobierno de Biden se ha abierto un poco más la puerta sin que quiera decir que las puertas están totalmente abiertas es cierto que han flexibilizado los requisitos de entrada pero eso no quiere decir que están invitando a nadie a que se vaya a meter a su a su territorio y eso hay que dejarlo claro para aquellos que creen que ahí hay paso franco porque también la Casa Blanca ha sido enfático en sus comunicados que esta presencia de los menores no acompañados es uno de los tantos mecanismos que tienen los traficantes de personas para lograr una introducción más fácil en el sentido que se vende más la cuestión de un pobre niño ahí en la frontera y entonces si este es acompañado de alguna gente pues facilita el tráfico pero de eso se valen es parte de las estrategias que tienen los traficantes de personas que abundan los coyotes que son los que también meten a esta gente en problemas hoy los hoy los las 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 noticias hablan de una niña hondureña de apenas nueve años que cruzó ella sola la frontera y el río Bravo y solita su papá la dejó en el camino y le dijo que siguiera eso a cualquiera le parte es que ayer en Choluteca una mamá macheteó a su hija de 12 años le causó heridas en el brazo casi la mata si no es por la intervención como esta niña no va a querer huir de su madre y si no tiene quien la proteja no va a querer huir del país porque yo creo que será en otra ocasión ya debemos empezar a hablar también yo no digo control de la población pero campañas concienzudas sistemáticas llamando a la gente a procrear los niños que puede realmente este educar sostener 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 no sé ya me metí en otro tema en el que hay mucho debate en el que hay mucha polémica porque la iglesia dice difieren algunas cosas pero igual creo que ya desde muy adentro de los hondureños debemos empezar a reflexionar sobre los niños que cada pareja debe tener en función de su capacidad para sostenerlos el canciller no indudablemente que así yo coincido plenamente con la preocupación se necesita elevar el nivel de conciencia en cuanto a la responsabilidad de la familia y como sostenerla como dice el canciller Pérez Cadal Suárez yo creo usted ha hecho varias preguntas aquí en primer lugar quería hacer un comentario sobre las imágenes que puso en pantalla Renato son imágenes desgarradoras de una carga humana impresionante que tiene que ver con la condición de estos muchachos de este futuro de Honduras porque eso es lo que representan y al mismo tiempo es un reflejo de nuestra sociedad de lo que está ocurriendo aquí eso no cabe duda que tenemos que tener la mayor participación posible como hondureños como sociedad para poder lograr superar las circunstancias que implican la salida de estos jóvenes las condiciones que usted menciona de esta muchacha en Choluteca claro todo eso se corresponde también con un nivel de desarrollo de conciencia social de unidad familiar de civismo de urbanidad de moral en fin pero eso son claro soluciones a largo plazo las que tendremos que abordar usted mencionó si hubiese alguien que se pudiese oponer a esta fuerza de tarea a esta iniciativa norteamericana yo creo que en el fondo en ningún país centroamericano se podrá dar una circunstancia en la cual personas que estén en la autoridad se vayan a oponer o sea es un momento de diálogo eso es lo que es y por eso yo creo que el diálogo está está programado hemos visto por ejemplo los medios de comunicación anuncian hoy que el canciller de la república se va a reunir con el señor Zúñiga en los próximos días esa ya es una señal de que hay necesidad de conversar de ver cómo vamos a funcionar y qué va a pasar por un lado por otro cualquier candidato que resulte para la presidencia de la república definitivamente deberá incorporar en su programa de gobierno las medidas que se correspondan con esta oportunidad que mencionamos porque es una oportunidad para que podamos mejorar la buena gobernabilidad del país es una oportunidad para que haya más transparencia es una oportunidad para ser más inclusivos en la sociedad para la micro pequeña y mediana empresa para la educación para las condiciones de salud es una gran oportunidad entonces estoy seguro que esos programas irán reflejando cómo piensa cada uno de los candidatos poder afrontar esta nueva circunstancia en nuestra relación con Estados Unidos hace algunos minutos así en privado pero como no es sensible lo voy a decir el ex canciller Roberto Flores Bermúdez me dice mientras estábamos en una pausa comercial Renato cómo hemos llegado a este nivel de deterioro desde los tiempos suyos como embajador en Estados Unidos a estos tiempos siempre ha habido pobreza en el país pero la el deterioro de la institucionalidad del estado de derecho la pobreza cómo se ha multiplicado es decir la desesperación de la gente esos problemas internos del país Milton la élite política tiene una gran responsabilidad es decir yo creo que es corresponsable también de esta situación que pasamos ahora mismo el llamado a ellos para que busquen consensos para que arreglen lo que tienen que hacer en la ley electoral y todos los mecanismos que nos permitan tener en noviembre una elección transparente totalmente que sea el reflejo de la voluntad popular y no estar como estamos hoy peleando varios partidos por las diputaciones con denuncias que me hicieron fraude que me robaron que me inflaron que me hicieron esto que me salgo del partido que mi partido da asco que aquí que allá es decir cuando va a madurar esta élite política nacional en función de que el próximo presidente y el gobierno que surja de noviembre sea gente más madura más pensando en los problemas y cómo ser coherente con el mundo que nos quiere ayudar coincido plenamente Renato la realidad es que en alguna medida varias de las acciones que está tomando el gobierno de Estados Unidos si uno le da una lectura adecuada propenden hacia eso es decir en algunas iniciativas incluso de ley que se han presentado en el legislativo estadounidense posiblemente no prosperen al menos no en los términos como mucha gente espera aquí en Honduras pero los mecanismos las vías de enviar mensajes son de diversa naturaleza una de ellas para mí es más que clara señores queremos un proceso electoral limpio transparente la solución inmediata que nosotros vemos y para poder trabajar con un nuevo gobierno con una nueva administración bajo una nueva óptica son elecciones transparentes no importa a quien elija el pueblo hondureño pero que haya garantía de que esas elecciones sean justas sean democráticas sean transparentes que no dejen lugar a dudas de lo que ha ocurrido en el pasado y sobre todo en el reciente pasado en el que un porcentaje altísimo de la población quedó y hablo de todos los partidos políticos quedó con aquellas dudas profundas y muchos incluso reaccionando frente a la evidencia de que se habían cometido excesos que se habían cometido manipulaciones etcétera lo que ya sabemos los hondureños ese es un aspecto que me parece bien importante enfatizar y que de alguna manera tiene que servir de mensaje a la clase política en el sentido de que Estados Unidos y perdóneme que hable así pero es es que en esto hay que ser absolutamente realista Estados Unidos está diciendo ya no vamos a tolerar más esto ya no vamos a permitir la ayuda nuestra no va a fluir cuando no hay ayuda no es a Juan Orlando no es al fulano no es al otro no es a Pepe a Mel a Maduro a Flores no a quien afecta es al pueblo hondureño en general normalmente las personas que deben ocupar esas posiciones si miren son gente que tiene su problema económico resuelto o lo resuelven estando ahí no importa pero mientras tanto la situación en el pueblo en la gente que más lo requieren con los programas sociales con los programas de infraestructura con la generación de empleo con las condiciones de una inversión para que vaya una inversión abierta tanto nacional como extranjera que es la que genera empleo y la que genera riqueza con la participación de los sectores productivos los trabajadores el empresario el micro el pequeño etcétera todo eso mientras no se tomen las medidas adecuadas mientras se sigan con estas leyes de secretos de Estado por ejemplo es decir no se puede a estas alturas concebir que sigamos en un enfoque de esta naturaleza cuando ya el país dio lo que tenía que dar ya topó Honduras ya topó por ende eso es importante decirlo y hay otro aspecto que me gustaría señalar y yo sé que al principio usted lo quería enfatizar Renato y probablemente lo vamos a tratar de forma muy rápida y es que hay mucha gente que dice no viene hondureño viene hondureño y este hondureño tiene una filiación política o viene nada de eso va a ocurrir la persona cuando llega a ocupar esos cargos en Estados Unidos no importa donde nació cuando nosotros estábamos trabajando con el tema de la renovación de la cuenta del milenium que se logró y que el embajador Robert Mudes canciller era el embajador de Honduras en Guachitón y sabe cuánto costó esa renovación para beneficio del pueblo hondureño pero se logró la cuenta del milenium ¿qué ocurre? esa cuenta del milenium al final ¿a quién viene a beneficiar? es decir ¿por qué razón? ¿de qué forma se sanciona? ¿se castiga al país? y no se castiga a un fulano o a un sultano se castiga a la generalidad porque no hay dinero para infraestructura porque no hay dinero para caminos de penetración de los sectores productivos del café de esos cultivos que están en áreas bastante inaccesibles y en el caso particular hablando del tema del ciudadano de origen hondureño Ricardo Zúñiga de Ricardo Zúñiga miren los que creen que porque su padre su abuelo más bien era nacionalista fue un dirigente importante fundamental y prácticamente dominó la política de este país durante aproximadamente 25 años o más posiblemente es que él va a venir acá están completamente equivocados y yo le decía la cuenta del milenio porque ahí tuvimos la oportunidad de conocer a Jonathan Brooks creo que era el apellido un hondureño que tenía de niño fue a Estados Unidos lo llevaron sus padres y hasta después de varias pláticas reuniones etcétera en Washington en Honduras etcétera un día él nos dice yo soy seisbeño dice pero él está defendiendo los intereses de Estados Unidos no está pensando yo soy seisbeño mi familia era liberal o mi familia se fue exiliada etcétera no está actuando como ciudadano estadounidense Ricardo Zúñiga Harris viene a actuar como un enviado especial de la administración Biden no viene a representar ningún partido político hay gente que se está regodeando con eso y están cometiendo un gravísimo error sin mencionar las circunstancias terribles por las cuales le tocó pasar a su familia específicamente y por la cual su familia tuvo prácticamente que huir de Honduras entonces estos son temas y lo menciono solamente para dejar claramente establecido está sin duda alguna comprobada el profesionalismo de él fue un artífice de la reanudación de las relaciones diplomáticas con Cuba a pesar de que Fidel Castro incluso lo mencionó a él y a otros funcionarios de la embajada de Estados Unidos en Cuba como una de las personas que estaba provocando disturbios como responsable mucha prensa estadounidense lo llamó el arquitecto de esa relación de Obama con Cuba y fue después enviado como consejero político a la embajada de Estados Unidos en Brasil es decir estamos hablando de un cuadro importante de verdad de la política exterior y de la diplomacia estadounidense que viene a cumplir sus objetivos y lo va a cumplir no tengamos la menor duda a cabalidad le agregaría además puede ser más exigente con Honduras para mostrar de que no hay parcialidad para un país del cual él es original se fue a los cuatro años vea usted no sea de la línea de Ocasio Cortés en el partido demócrata más bien Ricardo Zun o de Sander o de Sander o de Sander así que que se le quite de la cabeza esas cosas ese folclorismo hondureño ese muchacho es otra cosa es un ciudadano estadounidense que no pierde su nacionalidad hondureña ¿verdad? evidentemente y la nacionalidad pues porque hay veces que cuando uno se nacionaliza en otro lado pierde la original lo que pasa es que constitucionalmente ningún hondureño puede estando en Honduras alejar una necesidad distinta de la hondureña entonces ese muchacho ha sido educado en Estados Unidos vamos a ver si la producción me ha lista uno o dos minutos de una entrevista que le formulé en la Casa Blanca justo cuando la prensa estadounidense lo calificaba como el arquitecto de esa nueva relación de la administración Obama con Cuba vamos a la pausa comercial la tienes lista solo uno o dos minutos solo lo hago en función de lo que estaba diciendo Milton no es para decirles que estuve en la Casa Blanca entrevistando a Ricardo Zúñiga por favor no se hagan malinterpretar porque ¿cuánta tristeza o cuánta alegría genera en un ciudadano como usted que dejó su diente de leche allá en Tegucigalpa el que haya esa pobreza o el que se perciba que el país va saliendo de ese flaquelo? Bueno no me engaño yo lo siento es algo muy duro ver lo que ha estado pasando en Honduras en los últimos 10 años sin duda pero no me engaño es la población de Honduras que está sufriendo eso en su vida cotidiana que tiene el interés mayor en ver un mejoramiento en la condición en donde hay una buena fe que debería ser el motor para ver ese mejoramiento ese compromiso por parte de la sociedad para mí yo hago lo que puedo hacer como parte del gobierno de los Estados Unidos para coordinar el trabajo de mis colegas para ver qué podemos hacer para trabajar en conjunto con los países de Centroamérica y con Honduras específicamente para ver ese mejoramiento siguiendo los indicadores por parte de los hondureños una o dos palabras bueno agradezco de mayor rango entre Jaip Conson Ricardo Zúñiga y Juan González 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 por querer conseguir la seguridad para el hemisferio en Guatemala hoy están en Guatemala ya estuvieron en México hay que estar pendientes de todo lo que dicen porque hoy sí Estados Unidos se ha puesto las pilas sus problemas fronterizos han hecho que gire la vista con una actitud más comprometida con Centroamérica especialmente con este deteriorado Triángulo Norte que necesita corregir muchos de sus problemas estructurales así que en nuestro noticiero les tendremos toda la información a todos muchas gracias buenos días